Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Me da gusto saludar a ti, a Pepe, a todo el auditorio. Pues una buena noticia que, como tú dices, se demoró por diferentes razones. Creo que la principal fue porque entre los empresarios canadienses que hicieron pugna opuja por comprar el equipo Force India, que como ustedes saben, entró en una especie de semiquiebra y una intervención por parte del gobierno británico, estuvo un señor que se llama Nicolás Latifi, que es padre de un piloto, que es el piloto de desarrollo ahora de Force India, que hizo una oferta, le ganó el papá del Landstroll, y este señor parece que se inconformó con las autoridades allá en Canadá por una especie de espionaje, y este litigio fue lo que aplazó en definitiva la situación de anunciar el contrato o la renovación automática que tenía Checo Pérez. Checo estaba seguro, ya lo había hablado con los dirigentes nuevos del equipo y me parece que solamente fue el tema del trámite. Ahora, ¿qué va a pasar en adelante? Porque creo que se convierte en un equipo muy interesante Force India, Pepe, Gaby, amigos, de cara a que le va a caer mucho más dinero, es decir, dejará de ser un equipo de media tabla con muchos problemas económicos para hacer un equipo de media tabla con cierta holgura, y creo que esto tiene mucho que ver con el método que han utilizado para trabajar. El diseñador del coche siempre ha sido Andy Green, que es un gran ingeniero desde las épocas de Vijay Malaya, y le ha sabido sacar mucho provecho a una fábrica que tiene pocos recursos. Se ha anunciado también que va a haber una remodelación técnica importante para Force India, y creo que esto es muy positivo para Checo Pérez, que creo que también, Gaby, como tú decías, no tenía muchas opciones. Sin embargo, también la gente de Force India tampoco las tenía. El hombre que mejor ha trabajado técnicamente y en cuanto a resultados en los últimos años, pues, sin lugar a dudas, es Sergio Checo Pérez. ¿La pareja de Checo Pérez va a ser Lance Stroll o seguirá siendo Esteban Ocon? No, va a ser Lance Stroll, Pepe. Yo creo que lo de Esteban Ocon es una triste historia, pero es una realidad porque hay mucha animosidad en contra de los pilotos que pagan su lugar por llegar a la Fórmula 1. Lance Stroll, pues, es el caso más evidente. Me parece que al piloto francés Esteban Ocon lo que le faltó fue inteligencia para saberse mover en el momento adecuado. Hay que recordar que él tenía al mismo tiempo dos contratos vigentes, uno con Renault, otro con Mercedes. Cuando llegó el momento de decidirse, me parece que no supo hacerlo y ahora creo que esta es la consecuencia principal de ello. Pero creo que va a ser un compañero muy distinto de lo que es Esteban Ocon. Lance Stroll me parece a mí que no es ni tan bueno ni tan malo como se puede ver en los últimos resultados que tiene. Yo creo que a Checo le ha servido muchísimo el hecho de tener un compañero muy duro, muy rudo como es este piloto francés para poder levantar el nivel. Si Checo llega a ser el piloto titular, el piloto de desarrollo, que es lo más natural, creo que va a tener un tiempo cómodo. Pero si Lance Stroll de pronto baja demasiado el nivel, me parece que Checo va a tener que responder a esto sin relajarse y teniendo un liderazgo que hasta el momento no ha tenido que experimentar en Fórmula 1. Pues vienen cosas buenas para Checo Pérez. Ahorita que estabas diciendo que es de media tabla y con holgura, ya son los primeros de la media tabla. Así que este dinero extra que podrían llegar a tener, pues incluso los podría llevar a competir por algún podio con las escuderías grandes. Muchas gracias, Chacho. No, al contrario, Gaby. Muchas gracias. Los invitamos a seguir el gran premio porque es importantísimo para Checo, como tú dices, colocarse dentro del séptimo lugar en el Mundial de Pilotos. Está empatado con tres pilotos y de aquí en adelante no se permiten errores para Pérez en esta pelea.